¿Qué es la estrategia de motocicletas? Además de que se van a tomar modalidades como son la modalidad de motoconso, la modalidad de mensajero, la modalidad de delivery y el uso privado de motocicleta. Esta acción entendemos que viene a afianzar un poco la seguridad ciudadana porque lo primero que van a poder identificar quién se montan y cualquier tipo de acción que vean también van a tener una forma de poder identificar a esos conductores. Pero ahora mismo no hay plazo de registro, simplemente se tienen los puntos de emisión de licencia abiertos en diferentes partes del país con la intención de que la población acuda. Salió un comunicado en el día de ayer de que el día 20 en los puntos donde existan los puntos de emisión de licencia vienen hasta el 20 de octubre para que se regularicen. Si no, la DGC va a tomar acción en contra de esos motoristas y que no hayan hecho el procedimiento.